hola bienvenidos a más un vídeo de forex pro en este vídeo nosotros vamos a hablar de evo binary entonces como lo decimos antes evo binary es una estafa ponzi que te lo decimos que te iban pagar hasta 27% mensual pero eso es mentira y entonces no existe pruebas de trading de forex y también tiene otras características de estafas ponzi que usted debe de saber entonces antes de pasarmos a la nueva información que nosotros teníamos en que teníamos la información de banco de portugal diciendo que no están autorizados a aceptar dinero y también los falsos las falsas pruebas que han sido creadas para que las personas lo pensasen que había trading y ahí también información que nosotros conseguimos de personas que han sido estafadas por la estafa evo binary para que veas que la estafa ya hay colapsado y entonces nunca más lo van a pagar sólo ahora te están inventando mentiras para que las personas no no lo hagan denuncia en la policía para que también los estafadores lo tengo más tiempo para mover el dinero de los idiotas entonces como lo sabes nosotros teníamos nuestro canal de youtube en quien usted puede ver vídeos sobre estafas ponzi sobre scams frauds también sobre hay apps y beat con y tirión y también sobre forex entonces para nuestro caso queremos ver todos los vídeos que hicimos para evo binary como lo puedes ver buscamos por evo binary en nuestro caso como lo puedes ver hace 10 meses atrás nosotros hablamos y entonces decimos en nuestra análisis que es una estafa forex que en que te lo decía yo que tenía un robot hasta de forex hasta 27 por ciento mensual y entonces nosotros decimos hasta un día y entonces después publicamos otro vídeo en que te lo decimos que evo binary no paga hace dos meses atrás y entonces ahora te vamos a mostrar las informaciones que nosotros teníamos para que veas que es una estafa ponzi que nunca más lo va a pagar y entonces que ha sido estafado y para que lo denuncias en las autoridades para que los estafadores no lo consiguen estafar nuevamente entonces en esta página que es my effects book punto com es un sitio que los traders de forex los inversores de forex colocan sus informaciones y también su histórico de trading entonces en este caso tenemos evo binary y entonces ha creado dos cuentas que es lo evo binary international de debucí llc y también con el mismo nombre pero con tres en el fin entonces vamos ahora cada cuenta para que lo veas la verdad entonces en esta cuenta como puede haber han depositado 542 mil euros en el día 22 de diciembre de 2010 así es como lo puedes haber pero nunca ha hecho trading como lo puedes haber el gano es de cero por ciento también el gano diario mensual es de cero por ciento como puede haber también lo las ganancias son de cero por ciento como lo puedes haber nunca ha existido trading de forex y como puede haber solo han depositado el dinero para que las personas lo pensasen que lo ian hacer y entonces hacia aquí tenemos otra cuenta la cuenta con el 3 en el fin entonces como lo puedes haber hicieron trading solo unos días solo de 2 12 de janero hasta el día 26 de janero como lo puedes haber solo para decir que están ganando y entonces han tenido en este día un gano de 2 con 14 por ciento pero hacia hacia aquí no han blocado la información por esa relación no sabemos cuánto dinero tiene esta cuenta como lo puedes haber no hay informaciones de dinero o entonces del gano que han tenido lo puede la cuenta puede tener solo 200 euros y entonces nosotros no sabemos que ha sido creado solo para que las personas lo pensasen que hay pruebas o entonces que siguen trading de forex pero eso es mentira ningún trader de forex hace solo una semana de trading y entonces ahora como puede haber teníamos que banco de portugal ha emitido una advertencia en que te lo dice que evo binary no lo puede aceptar dinero y también no lo pade puede pagar dinero entonces teníamos que banco de portugal ha advertido que evo binary bin europa unipessoal limitada con su oficina en portugal y también evo binary internacional dwc llc con su oficina en dubai estas las oficinas de de estas dos empresas son oficinas virtuales entonces teníamos que en esta data no ha sido autorizada y también nunca ha sido autorizada en territorio portugués para aceptar dinero u otros fondos con repagamentos y también no ha sido autorizados con repagamentos y también no ha sido autorizada a hacer ninguna actividad financiera a la supervisación del banco de portugal como puedes saber también lo dicen que que estas personas por detrás de la estafa también no han sido autorizadas o tienen empresas que han sido autorizadas entonces como lo puedes ver hacia aquí teníamos la página de facebook de una persona o demás personas que han sido estafadas por la estafa evo binary como lo puedes ver ha sido creada el día 10 de mayo entonces como lo puedes ver dicen que desde janeiro y también febrero no paga de ese año como puedes ver tiene sus pruebas también teníamos que no están pagando y también que que las los que está en verte también nunca ha sido pagado también teníamos más informaciones como lo puedes ver teníamos también la advertencia de lo regulador de austria también tenemos la análisis del sitio behind mlm.com también en el pasado teníamos un vídeo hacia aquí pero el vídeo ha sido eliminado eliminado por los estafadores y entonces ahora pasando a las informaciones de la estafa entonces en este caso teníamos que para que las personas lo piensen que algún día lo va a pagar pero es mentira entonces han creado una mentira que es decir que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas por las autoridades pero esa es mentira y entonces lo dicen que las cuentas han sido bloqueadas después de varias denuncias y también de problemas con Adfcash y entonces con posible lavaje de dinero como lo puedes ver lo dicen más cosas y también lo dicen que solo ha sido por casa de tres inversores pero eso es mentira como lo puedes ver la información en este inicio es muy diferente de este fin como lo puedes ver cuando sus cuentas son bloqueadas no es porque uno, dos, tres o cuatro inversores son suspectos de lavado de dinero como lo puedes ver eso es una mentira que lo dicen para que las personas lo piensen que no es su problema es problema de otras personas eso nunca lo funciona así y entonces como lo puedes ver la mentira no ha sido mucho bien creada porque una cosa no lo dices con otra cosa y lo puedes preguntar a personas que lo saben lo perciben de lavado de dinero pero que te lo voy a decir que eso es mentira también la mentira está ahí continuando como puedes ver también lo dijeron también que lo estaban esperando para que las autoridades lo autorizasen los pagamientos y entonces lo dijeron que la compañía tenía que solo responder a unas preguntas en lo tribunal en la justicia para que todo ficase resolvido y entonces lo dijeron que muy breve las cosas no estaban normal como al inicio pero esa es mentira y entonces como puedes ver esto ha sido el día 29 de mayo pero ya ha pasado mucho tiempo desde 29 de mayo y entonces después han publicado más una mentira en su back office o oficina virtual en que te lo dicen que el día 27 de junio no era la data para lo desbloqueo de las cuentas de la empresa y entonces que eso era un error mucho grande y entonces que lo estaban esperando por la decisión judicial para el día 27 de julio y entonces que lo esperaban una decisión favorable para este día más que no es una data de tener sus cuentas de vuelta y entonces lo decían que también que el juicio tenía que analizar lo nuevo caso de la empresa y entonces ya lo ha pasado el día 27 de julio y entonces ahora teníamos una nueva mentira entonces ahora como te lo dicen lo dicen que hoy nosotros recibimos la información de las autoridades que ha extendido lo bloqueo de nuestras contas bancarias por más tres meses como lo puedes ver eso es mentira por esa razón no te presentan pruebas de la justicia como han bloqueado sus contas también no existe información en qué país ha sido hecho eso como puedes ver es todo mentira que los estafadores están inventando para el fin de la estafa ponzi como lo puedes ver la estafa ponzi evo binary ya ha colapsado y entonces nunca más va a pagar el dinero a los idiotas que invertieron en la estafa también como lo dicen la nuestra equipa legal considera la decisión que lo va contra los directos económicos de libres de la constitución de la empresa y entonces lo dice que es ilegal y entonces que lo van comenzar sus procedimientos y apelos para las autoridades internacionales para que se desbloqueen sus cuentas pero eso es mentira nunca lo va a hacer eso porque en primer lugar no existe no existe bloqueo de cuentas bancarias porque no existe pruebas en segundo lugar una estafa ponzi nunca lo va a entrar en la justicia y pedir que sus cuentas sean desbloqueadas porque si sus cuentas han sido bloqueadas es porque esto no estamos haciendo cosa buena y en tercer lugar como lo puedes ver ninguna autoridad de otro país va a ejercer presión o hacer cosas en la autoridad de otro país entonces como lo puedes ver esto es todo una estafa y es solo mentiras, disculpas como lo puedes ver, estás lidando con estafadores no estás lidando con personas serias que hacen de su vida hacer trading de forex o entonces hacen de su vida crear un negocio de suceso y serio porque eso no es no existe 27% al mes de 100% de riesgo eso es mentira y entonces por esa relación como nunca hicieron trading de forex y como también nunca lo conseguieron las ganancias de hasta 27% al mes es una estafa ponzi por esa relación nunca te le presentan con pruebas como lo hicieron o como lo están haciendo y entonces como lo puedes ver es solo es solo al fin del día es una estafa ponzi y entonces caso no lo hagas las estafas ponzi precisan siempre de nuevas personas entrando en la estafa pero como lo puedes ver en janeiro ha dejado de entrar nuevos idiotas como lo ha entrado antes y entonces como no ha hecho esto y ha hecho esto ha dejado de entrar nuevos idiotas y también nuevo dinero en la estafa y entonces sin nuevo dinero en la estafa no hay dinero para pagar a los antiguos idiotas y también a los estafadores y entonces es por eso que ha parado como lo puedes ver no ha entrado más personas y entonces las personas no ha reclutado nuevos idiotas y entonces como han visto que han dejado de pagar ahora las personas están indo embora y también no están reclutando más idiotas como lo puedes ver en la lista de países con más idiotas tenemos Alemania, Turquía, Italia, Suiza y también Austria y entonces antes de terminarmos nuestro video no te olvides de suscribir a nuestro canal de youtube y también de Tejato Goso en nuestro video ¡Gracias!